Bueno colegas, venimos a ver otro apiario, controlando lo que es la floración del monte Eucaripto. Esta alza se pusieron hace una semana, estos eran núcleos, quizás ustedes se acuerden de otros videos anteriores. De estos mismos. Han subido, empezaron a poner las reinas arriba, lo cual, bueno, no sé si es bueno o no. Este, en este momento, y le hemos puesto una tapita para ver el color de polen, el movimiento. Arriba están muy lindas, están blanqueando muy bien. Son núcleos, ¿no? Que se le puso el alza. A ver si podemos ver. El color de polen, porque la idea es poner la tapa para poder observar cuánto polen de eucaripto hay. Y de qué otra variedad. Y la verdad que de eucaripto hasta ahora no hemos visto uno. Solo polen amarillo de vara dorada. Algo de chilca. Y nada más. Son las 9 de la mañana. Es las 9 de la mañana, tempranísimo. Está muy bueno para el control de polen. Bueno, recién pusimos la tapita, así que mucho no vamos a mover. Y la colmenita arriba está trabajando bien. Son núcleos, le vuelvo a repetir. Demasiado. El monte está muy tranquilo acá también, en esta zona. El vuelo acá también es muy bueno. Pero, le vuelvo a repetir. No se lo ve reflejado. Tampoco en los núcleos. Ya vamos a venir a hacer control. A ver cómo está la entrada de polen acá. Pero como pueden observar, la abeja está trabajando. Importante, sí es importante. Muy importante, diría yo. La floración de chilca es muy linda. Pero yo insisto que no se lo ve reflejado en la colmena por el momento. Y el tiempo que estamos, ya tendría que notarse bastante la entrada de néctar. Aparte, debería haber el olor característico de néctar en el apiario. No hay. Bueno, así como mostramos cosas lindas. Esta es preocupante para nosotros. Lamentablemente es preocupante. No significa que sea un mal año, perdón. Pero, este... No tenemos buena entrada, ¿no? Falta néctar. Quizás a estos núcleos le falte un poco de abeja también. Son núcleos, no nos olvidemos. Pero, pero, en otro momento hubiera tenido un mejor desarrollo. Floración ahí. Falta. Como yo le digo, que se vea reflejado en la colmena. Bueno, acuérdense que acá había 80 núcleos. Y nada, vinimos simplemente a hacer control como en otros apiarios. A ver cómo viene la entrada de polen y demás. Para poder tener una idea con lo que nos estamos encontrando, ¿no? A ver si se ve mejor de acá. La vez que está ventilando. Bueno. Le falta. Así que esto lo podemos dejar tranquilo. Por lo menos 10 días más. Y después venir a controlar. Haremos otro videíto. Venimos mostrando lindo los movimientos de las colmenas. Pero ahora, como se ha estancado, lo mostramos también, ¿no? Y cosas. Positiva y otra no tanto. Bueno, seguimos viendo un lindo movimiento en la piquera. Pero no logramos ver un poco de polen de eucalipto. Es decir, que la floración que hay todavía no la están trabajando. Si es que hay. Y sí, estamos viendo que hay polen. Como les dije yo, más que nada es la mayor cantidad de varita dorada. Bueno, colegas. Gracias por seguir mirando los videos. Este fue simplemente un control, nada más. La próxima esperamos ver el alza llena. Hasta dentro de 10 días.